Las placas, los colores y los distintivos son los mismos, pero ahora los policías de tránsito estarán equipados con la mejor tecnología. Los oficiales cuentan a partir de hoy con nueva indumentaria, la cual les facilitará sus labores en las calles de nuestro país. Ahora estarán protegidos del sol y de la lluvia y tendrán más flexibilidad, pues el diseño les permite recibir un menor impacto. Este nuevo uniforme tiene un nuevo diseño, como se ve en las tomas, tiene bolsas a estos costados, es de zíper, no es botón, o sea que tiene unos botones falsos porque es más fácil de poner y de quitar. Una de las características principales que tiene este uniforme, aparte de que son diseñados para mujer y para hombre, ya no es un solo diseño. Esta tela, que se llama ripstop o teflón, repele el agua bajo lluvias ligeras, cosa contraria a lo que pasaba con el otro diseño y además tiene protección solar, que es una de las situaciones que los oficiales y las oficiales sufren muchísimo de algún tipo de problemas en la piel por el intenso sol que llevan a diario. Entonces se buscó con protección solar y con repelencia al agua. Gracias a estos nuevos diseños, ahora estarán protegidos del sol y de la lluvia. Además, tendrán más flexibilidad a la hora de moverse. El diseño es el que está cambiando, los colores son los mismos. Mucha gente nos dice que es el uniforme más elegante que tiene la policía o todos los cuerpos policiales. Yo creo que sí, es cierto, es un uniforme muy elegante y lo que le estamos dando es calidad. Calidad tanto a los oficiales y las oficiales como a la calidad de la vestimenta para la protección de ellos. La idea es facilitarle el trabajo a aquellos que están en las carreteras velando por la seguridad de los miles de conductores en el país. Tanto hombres como mujeres cuentan con esta novedad y la inversión de esos uniformes de parte de la policía de tránsito tuvo un valor de 21 millones de colones. Gracias.